¡Suscríbete al canal! o que podrían estar desorientadas. Varios meses, pero de cara al futuro y para salir reportados de la crisis, supongo alcanzar un gran pacto social y político de reforma por Extremadura. Un pacto con novedosas políticas de empleo, reformas fiscales, que se aplicará en los próximos años. Entre sus objetivos, cambiar el modelo productivo de la región y estar preparados para que no se vuelvan a repetir los datos económicos que nos ha dejado este 2009. Desde el primer día del año ya se tomaban medidas para contrarrestar la situación. Las rebajas se adelantaban y por primera vez comenzaban el 2 de enero con el fin de incentivar el consumo. El boom ha sido total. Hemos arrancado con un 50% en todas las prendas. Para los reyes nos ahorramos una...